La impresionante adquisición que consiguió una de las empresas más importantes simbró al mundo entero. Disney compra a Fox en el 2019 y con ello suma a su ya gigantesco imperio del entretenimiento a uno de sus principales competidores, Fox. ¿Cómo es que el movimiento del ratón terminó por perjudicar al fútbol mexicano? Bueno, te lo explico en 6 minutos. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Vosserianos, ya tenemos nuevos productos en la tienda Vosseriana, nuevas tazas, un mousepad de la secta Vosseriana, llaveros, sabros, hongos y por cada compra vienen stickers gratis. El envío al interior de la república es gratis a través de la plataforma de Mercado Libre, así que es completamente segura tu compra. Aprovecha, sea un verdadero Vosseriano y apoya para que el chemo algún día conozca el mar. Vosseriano, antes de que empieces con tu dices que 6 minutos y el video dura más, en ninguna parte digo que el video va a durar 6 minutos, digo que la explicación dura 6 minutos. Por lo mismo, agregó un contador en cuanto comienza esto. Aclarando el asunto, arrancamos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones avaló la operación, pero impuso algunas condiciones, como deshacerse de los canales deportivos Fox Sports 1, 2 y 3, incluyendo derechos de transmisión, contratos vigentes, bienes inmuebles y muebles. En el momento en que Fox se convierte en subsidiaria, el problema en México era el riesgo del monopolio en el tema televisivo de paga. Pues si eso pasaba, Disney hubiera tenido el control casi total, con un 80%. Por tal motivo, las autoridades mexicanas obligaron al ratón gringo a vender a Fox Sports en México. Con plazos que fueron acortando el tiempo, al final lograron encontrar un comprador tras meses de negociaciones. Grupo Lauman se levantan como los nuevos dueños de Fox Sports México. Aprobó el contrato de compra-venta de acciones de Fox Sports en México, propiedad de Disney, por parte de Grupo Lauman, controlador por el periódico El Financiero y la empresa de telecomunicaciones Comptelsat. Grupo Lauman tiene una empresa de telecomunicaciones que básicamente le renta todo a ESPN y a la misma Fox, desde el equipo hasta los sets. Así que de entre todos los apostadores, este era el menos peor. Además de Media Pro, empresa que sufrió un intento de golpeteo por parte de TV Azteca, con unos intereses bastante oscuros. El incumplimiento de los pagos de Media Pro, deja a muchas instituciones sin una fuente de ingresos, fundamental para cubrir gastos. Este tema lo veremos más adelante. Por lo pronto, tenemos que regresar el tiempo al 2017, cuando había un contrato firmado donde Fox Sports cedía los derechos de televisión, hasta el 2019 a TV Azteca. Mientras eso estaba vigente, Disney había adquirido Fox. Para poder completar esa adquisición, tuvieron que renegociar varias cosas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dice, bueno, no te preocupes, IFETEL, yo te ofrezco desinvertirme, te ofrezco vender o liquidar una serie de activos, a los que llaman los activos del negocio de Fox Sports, entre los cuales, de manera increíble, pues ofrecen los derechos de televisión del Club Santos, que ellos no tenían dentro de su patrimonio, porque esos derechos, a esa fecha, a marzo del 2019, estaban en sesión de otra televisora. Es así como supuestamente Disney negoció algo que todavía no era suyo. El contrato de licencia no había entrado en vigor, y en consecuencia Fox no podría disponer de esa licencia, o de esos derechos de licencia, al amparo de ese contrato, por una razón muy clara y simple, que es que esos derechos no habían entrado en vigor, tan simple como eso. Pero este no era el único problema, sino que Club Santos argumenta no se habían cumplido otros estatutos de contrato, como pagos extras, y no de contrato como muchos medios llegaron a asegurar. El incumplimiento y adeudo se refiere a lo acordado en otras dos cláusulas que aparecen en ese mismo, una de ellas de 6.5 millones de dólares adicionales en promoción, publicidad y difusión internacional, cosa que no se dio en el plano internacional, además agregando la negativa del pago de un partido de repechaje. Tristemente pues no ha entregado cantidades muy relevantes en concepto de marketing al Club Santos, recientemente para darte otro ejemplo, ya dejó de pagar los derechos correspondientes por haber televisado un partido de repechaje al que calificó Club Santos y que tristemente perdió. Por tal motivo, de la mano del prestigiado despacho, Queen Emmanuel Urquhart y Sullivan, el grupo Orlegui, entabló una demanda en la empresa más poderosa del entretenimiento en diciembre del año pasado, basado en incumplimiento de contrato, manipulación fraudulenta e interferencia dolosa en el mismo, basado obviamente en los puntos que te comenté anteriormente y muchos otros más. Actualmente la demanda por parte de Orlegui ya está en curso y los del Club Lagunero, aunque aún no está todo definido, van perdiendo, pues el juez que lleva el caso ya desestimó tres puntos y ante la mala situación llega otra peor, pues Disney decidió poner su ojo de Mordor en México. Así es, lo que para ellos unos derechos televisivos de un equipo X en su país vecino, que representaría un granito de arroz en su tazón millonario, ahora ello tomó relevancia, pues ha decidido presentar una reclamación cruzada. Es algo así como una contrademanda, pero a la par de la primera, es decir, no tienen que esperarse a que termine la demanda original de Orlegui, para atacar por otro lado al mismo tiempo, argumentando interferencia dolosa, o tortuos interference, donde intentan probar que la verdadera intención de Orlegui, era sabotear la venta del canal, poniendo en riesgo una fusión negociada en 71.3 billones de dólares, buscando obviamente que esta acción quede legalmente registrada con dolo por parte de la empresa mexicana, y así ser obligada a pagar los daños económicos que ascenderían a cientos de millones de dólares. No sé, vocerianos, pero si Grupo Orlegui pierde esta contrademanda, no creo que por muy poderoso que sea Herrera Gorri, dudo que tenga una cantidad así, debajo del colchón. El poderoso despacho Chamber USA, es el encargado de dar la estocada a Orlegui. Este despacho, es famoso por haber defendido a Warner Brothers, de Charlie Sheen, y su demanda por despido injustificado, también tasado en millones de dólares. Es innegable el poder de Disney, no solo económicamente ilegal, e influencia política, en uno de los países más poderosos del mundo, del cual curiosamente somos vecinos. Sus recursos, obviamente son casi infinitos, y Alejandro de Ragorri y compañía, se ha metido a la cueva del lobo, buscando ganar algo que probablemente ya perdió sin darse cuenta. Por otro lado, si llegaran a asestarle un golpe al gigante ratón, Grupo Orlegui tendría en sus manos, un monto millonario, impresionante, que haría brincar de esperanzas, no solo a los aficionados de Santos, sino hasta los del Atlas. ¿Qué va a pasar? Es imposible saberlo, solo que a esto, le cuelgan por lo menos un par de años de litigios y ataques, mientras la Federación Mexicana de Fútbol, se encuentra escondida debajo de la cama, pidiéndole a Dios, no le toque un madrazo de a gratis. Hoy estoy celebrando, por supuesto, vamos a trabajar para consolidarle, seguirle dando éxitos a nuestras asesores. ¿Recuerdas el tema de Media Pro, y la campaña de TV Azteca? Bueno, pues creo que está ligado a la contrademanda de Disney. Suscríbete al canal, y deja tu like para saber si te gustaría una reflexión voceriana sobre mi teoría, del por qué Raragurri estaba involucrado en este tema, convirtiéndolo así, en la razón de la contrademanda, que puede acabar con la empresa que maneja el club lagunero. Puede volverse una gran amenaza para nosotros, si no la hacemos nuestra aliada, que es la MLS. Dime lo que opinas, vamos a romper ese botón de like, si quieres la continuación de este tema, en una reflexión voceriana. Sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook, y llúnate a la secta voceriana 2.0. Comparte este video, y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.